Mejor conocida como Agatha Christie, algunas de sus obras han sido llevadas al teatro y al siglo. Conmemoración del Grito de Independencia 16 de septiembre, 1810, aniversario del inicio de independencia en México. 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebra por primera vez el Grito de Dolores, lo que hicieron los siguientes mandatarios como tradición que habría de cambiarse al día 15 de septiembre. 1873, nace en San Antonio, el Oxochitlán, Oaxaca, el revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón. El aplauso, el aplauso fuerte, fuerte para todos, para la chica que nos dio. Nos hace recordar la historia que vivimos, bueno, que vivieron en ese tiempo los mexicanos y que afortunadamente hoy tenemos libertad de expresión, tenemos mucha libertad que a veces nos pasamos. Pero felicidades, ¡un fuerte aplauso! ¡un fuerte aplauso! Y bueno, pues ahora vamos con el himno nacional para todos ustedes. A que pido, si alguien tiene una gorra en la cabeza, por favor, descúbrensela. Nos ponemos de pie tantito. Acérquense más para todos ustedes. Acérquense más para acá, acérquense más para acá. Acérquense más para acá. ¡Gracias! 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 El más hermoso, el más hermoso de todo el mundo y también nuestra bandera es la más hermosa del mundo. ¡Qué bonito! Los mexicanos tenemos un gran privilegio, contamos con dos símbolos que nos representan a todo el mundo, que es el lingo nacional, que obtiene el primer lugar aquí en México y en el mundo. Y también nuestra bandera, la más hermosa de todas las banderas que existen en este mundo, nuestra bandera es una de las mejores, de las más hermosas. ¡Qué bien! Bueno, vamos, nos pasamos a dar el grito.